¿Qué está pasando en Colombia? Hablemos un poco sobre crisis social y la estructura del Estado. En Colombia hemos enfrentado una de las mayores paradojas de la historia. Vivir en un país que evidencia problemas de estructura del Estado y al mismo tiempo en un estallido social que no necesariamente es consecuencia directa de esos problemas. Sin embargo, la cosa es mucho más seria y hay que mirarla con lupa. Póngale cuidado. Las cifras oficiales están dejando de inspirar credibilidad y la gente se está pillando que no todo es como lo pintan. Por ejemplo, ¿sabía que cada vez más son los colombianos que ni siquiera alcanzan a comer tres veces al día? Sin embargo, a pesar del panorama, el 80.7% de los jóvenes sigue anhelando vivir en un país democrático y el 47.1% de ese mismo grupo no está de acuerdo con la forma en la cual funciona la democracia en Colombia. Así como cuando uno está metido en algo bien tóxico, pero lo quiere seguir intentando. Por lo que desde el primer paro nacional, a finales del 2019, los colombianos no han dejado de alzar la voz evidenciando que definitivamente nos falta pelo pamuña para ser un país equitativo y con verdaderas leyes públicas. Y ojo, si bien la estructura del Estado era el centro de la agenda en tiempos del proceso de paz, en el último semestre se han puesto sobre la mesa nuevas problemáticas relacionadas al futuro de los jóvenes. Para rematar, los problemas de administración pública no han sido nuestro único talón de Aquiles. El desempleo, la angustia y el hambre nos están respirando en la nuca, Marte. Y la respuesta del Estado, encomendarnos a la Virgen de Chiquinquirá.